La Fiesta de Papayito Y aquí estoy ahora, consumida y al borde de la desaparición Desterrada y exiliada y casi muerta de hambre Mientras él y su corte de besugos están de fiesta Bien, pronto les daré algo que festejar ¡Floxan! ¡Yetxan! Quiero que os ocupéis de vigilar muy de cerca a su encantadora hijita Tal vez sea la clave de que Tritón vaya a la ruina No sé qué voy a hacer contigo, jovencita Papá, lo siento mucho, se me olvidó Por culpa de tu irresponsable actitud Tu incalificable actitud La fiesta se convirtió en... ¡Una ruina! Sí, señor, un auténtico desastre Este concierto iba a ser la consagración de mi distinguida carrera Ahora, gracias a ti, soy el hazmerreír de todo el reino No fue culpa suya Nos persiguió un gran tiburón Sí, sí, intentamos, pero no pudimos Y el... Y nosotros... Y nos pusimos a salvo Y después llegó una gaviota con su estrés así Y eso es asa ¿Gaviota? ¿Qué? Has vuelto a subir a la superficie, ¿no? ¿No es cierto? No ha pasado nada Ariel, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Podría haberte visto uno de esos bárbaros Uno... Uno de esos humanos Papá, no son bárbaros Son peligrosos ¿Crees que quiero ver a mi hija pequeña atrapada en un anzuelo? Tengo 16 años, no soy una niña No utilices ese toro conmigo, jovencita Mientras vivas en mi océano, acatarás mis normas Pero escúchame un momento Y una palabra más Y jamás, jamás vuelvas a subir a la superficie ¿Está claro? Jóvenes Se creen que ya lo saben todo Les da la pinza y se cogen todas las patas ¿Crees que he sido demasiado duro con ella? Pues claro que no Si Ariel fuese hija mía, señor Le enseñaría a quien manda Nada de devaneos por la superficie de más tonterías No, señor La sometería a un estricto control Tienes toda la razón, Sebastián Ariel necesita una constante supervisión Y alguien que la vigile para que no se meta en problemas Y tú eres el cangrejo ideal para eso ¿Por qué me meteré yo donde no me llaman? Debería estar componiendo sinfonías Y no persiguiendo a una testaruda adolescente ¿Qué estará tramando esa chica? ¡Estás muy buena! Añaj... ¡Ha! ¡No! ¡Añaj! ¡Gracias!